Ahí lo dejo pues, que esté bien Bueno amigos, vamos a entrar a este lugar, de hecho no se puede pasar como alcanzan a ver pero traigo pues la curiosidad de entrar hasta allá bienvenidos al canal, así que vamos a ver vamos a ver este lugar y lo que pasa es que ya llevo más de media hora ahí con una persona pero me estaba platicando un poco la historia de aquí, de este lugar este señor está desde el 75 aquí y estamos en otro país pero lleva muchísimos años aquí y así es que me estaba platicando un poco del parqueadero ahí donde me parqué, me estacioné la camioneta porque pues si pueden ver, me estaba contando la historia de aquí de lo que es este lugar, lo que fue y fue un poquito larga de hecho ahí está la camioneta, es la camioneta azul ahora vine en esa camionetilla porque me traje toda la bicicleta la camioneta por allá fue a pasear de hecho vienen hasta allá ya los mire y yo apenas ahorita acabo de filmar estoy empezando a filmar el video así es que como pueden ver este lugar es muy bonito de hecho tenemos un clima muy muy agradable como pueden ver este enseñándoles por allá enseñándoles por allá este otro lado de Illinois y pues haciéndoles este pequeño recorrido este lugar la verdad no me da muy lejos de la casa pero si está de hecho no había venido tan bien pero lo rastré un poco por el mapa y ahorita pues vine a filmar aquí vine a filmar y este y la verdad pues está muy bonito y pues si este puente se cayó este puente se cayó yo creo porque es un si pueden ver es un puente demasiado demasiado antiguo amigos demasiado antiguo si es que pueden ver lo que es pero está viejísimo este puente la verdad no sé de qué año sea pero es muy viejo y más que nada no sé si el letrero está que no pueden entrar pero pues mire que unas personas entraron y luego un muchachillo un americano un guarillo también me dijo que la verdad pues iba un poco de un poco de pánico porque está corriendo el agua y cuando pasas pues aquí que vas a bajar algo está medio cañón pero yo espero y como siempre le vengo diciendo que se suscriban al canal y les agrade este tipo de videos que yo hago ahora decidí hacer recorrido en este pueblo y pues vamos a ver este lo bonito que es todo esto hace ratito hace ratito hace como 10 minutos hace como unos 10 minutos unos muchachillos como unos 4 canijos nos entraron por aquí por este lado y es que pero yo dije ahorita voy a a seguir vamos a ver qué tal está pueden ver así que vamos cruzando hay gente pescando nomás que y si están pescando hay gente que ya agarró pescado la verdad pero yo creo que lo vuelven a regresar pues mucha gente lo hace como como para distraerse nomás y los pescan y los vuelven a echar al agua porque mucha gente se los come yo la verdad nunca he ido a pescar pero a lo mejor por falta de tiempo pero como pueden ver de hecho lo que quiero hacer es este como bajar aquí a lo que es esta islita pequeña hacer un recorridito aquí en la isla es un lugar bien bonito aquí muy bonito y a la vez peligroso también pueden ver cuando ando pisando a ver ya estoy en un lugar un poquito más no estable porque pues también es un puente bien viejo pero ya está bien picado este puente ya está bien viejo ya la verdad no hay ni por dónde bajar a la islita yo creo que la única opción es por ahí donde está el árbol bajarme por ese por ese lado hacia la isla y bajar abajo pueden ver pueden ver aquí se cayó el arbolito así es que recuerden que mi video trata de todo esto de visitar parques explorar bosques y hacer un recorridos en este tipo de lugares también pueden ver miren como pueden ver allá está otra isla aquello que se mira así me gustaría ir hasta allá pero no sé todavía voy a pensarlo voy a pensarlo pues como siempre pidiéndoles a que se suscriban a mi canal amigos más que nada no sean malos que me apoyen con sus suscripciones y sus vistas al canal y este pues nada pierden con darse una vuelta y darle una revisada a mis videos de los lugares que yo ando visitando que ando explorando que ando recorriendo y este y yo espero y pues les agraden este tipo de videos porque pues a mi la verdad pues esto es lo que este tipo de videos es lo que me gusta subir enseñar estos lugares pueden ver esta es la otra parte de lo que es aquí el río como pueden ver este es el puente pero miren aquí está otro lado y aquí pues ya como pueden ver el pasto ya está cortado o sea ya sobre este lado pues ya hay gente es que vamos acá ay 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 saben que estoy viendo que hay una cruz aquí encontré una cruz quién sabe de qué será pero bueno hay un caminito ahí hacia allá como les estaba comentando me encontré un señor que lleva muchos años por acá de hecho ya es residente todo aquí y pues me estaba contando la historia de ahí está muy interesante la historia de esos buildings que están ahí del dueño del building lo que ha cooperado para el el pueblo este que ha ayudado mucho aquí al pueblo y que ha puesto mucho dinero pues como pueden ver como pueden ver estos lugares amigos muy bonitos miren hacia allá va hacia allá va el camino amigos hay como otro caminito ahí más abajo como al pie más al río yo lo que quiero si hay un caminito aquí abajo sé que había pasado qué bonito el lugar amigos la verdad son lugares muy bonitos que que si viene gente si los visita pero a lo mejor no es lo suficiente pues ahorita porque me pasé el puente a pesar de que el puente está hay gente por aquí amigos sí hay unas hay unas personas ahí hay unas personas ahí amigos pueden ver que no se lo hará que no se lo hará es una güera la que anda ahí no se ve que anda haciendo anda en todo este lugar pero no voy a regresar porque no no quiero que vayan a pensar mal yo llevándolos a los recorridos y a las exploraciones no sean malos, suscríbanse a mi canal amigos no se pierdan mis exploraciones recorridos que lo estoy yo tratando de llevar al pie de su casa espero y este tipo de videos pues son de su agrado porque pues a veces no todo este tipo de videos no se miran tanto verdad en las no se mira tanto en este tipo de lugares así es que voy de regreso pero lo que quiero es este quiero ver si hago el intento de bajar ahí a la islita y filmar un poco es que vamos a ver si lo hacemos pues si lo que lo que si puedo decir que si me mira alguien aquí un policía pues si me puede llamar la atención verdad porque está prohibido no se puede hacer por seguridad de la gente no se puede meter por seguridad de la gente porque está se cayó el puente pueden ver este todo lo que es este río tiene a la orilla caminito para pues venir a andar en bicicleta más que nada venir a caminar o andar en bicicleta pueden ver todo esto que que ven ya es muy antiguo más que nada ya está muy aquellos tiempos y pues ya de tanto pues ya el puente ya no se se pudo mantener vea más que nada a flote miren como está de o sea son barrotes demasiado gruesos amigo muy bien dobles pero miren de hecho se ve que este puente se quemó también la parte de abajo si pueden ver está un poco quemado ahorita vinieron a meterle lumbre aquí no se pero es impresionante como con con el tiempo pues ya no le se está cayendo ya ahorita ya no o sea no hacen a propósito como de arreglarlo más que nada porque pues es un lugar muy bonito verdad atractivo y quien sabe porque no lo no lo arreglarán de hecho ya tiene mucho tiempo que se cayó no sé que tanto tiempo pero me imagino que ya tiene mucho tiempo le pregunté al señor pero dice que ya lleva mucho tiempo el que se cayó el puente y miren yo quería bajar aquí abajo de la esta islita y filmar allá pero mi única opción es dándole por por un árbol ya sea que yo le de por aquí ya sea que ya le de por aquí por este árbol si lo alcanzan a ver no está muy alto pero solamente esta es mi la opción que tengo darle por el árbol o buscar un lugar más bajito de hecho de tener como unos tres metros y medio casi cuatro metros de alto el puentecillo así es que pues un brinquito verdad si lo puedo dar yo creo que sí sí se puede de hecho allá de aquel lado está más más bajito tiene donde pisar pero es interesante amigos todos estos lugares que la gente pues poco enseña y pues yo quiero ser esa persona que mostrar estos lugares que pues desgraciadamente ya no están en pie ahorita pero miren estoy viendo que está este árbol y si voy a bajar por aquí si voy a bajar por aquí amigos y probablemente me baje aquí por este lado voy a brincar ahí al tablón y el tablón está un tronquito ahí abajo se alcanzan a ver el tronquito y probablemente me suba por el árbol y si no es por el árbol pues me voy a subir por aquí mismo así es que acompáñenme y vamos a dar el recogido ok si joder si creo que alborotel zancudero amigos miren a ver si alcancen a ver los zancudos parece que programé el estabilizador para el 4K no sé si se activó pues espero que la imagen sea mucho mejor en 4K nunca he hecho un video en 4K aquí en mi celular porque pues no no sé todavía está un poco cerrado aquí el caminillo y no sé la verdad lo que haiga pero yo creo que si le puedo dar por aquí por la orilla es que vamos a ver vamos a ver aquí andamos estamos aquí tratando de agarrar toda la orillita porque está menos crecido lo que es el pasto el zacate ya la otra vez me metí allá en un bosque amigos y la verdad llené los llené los tenis llenos de hartas cositas así que se pegan unos tenis rojos que traía y este de hecho me los iba a traer pero no me los traje porque si traía pegado hartas cositas como bolitas que se pegan mucho en la ropa y este y pues como pueden ver miren estos lugares amigos de hecho el río no tiene mucho que empezó a bajar la no tiene mucho que bajó la la capacidad del río por lo mismo de que ya le paró un poquito las lluvias de hecho ya está la la gente por donde yo había dado de hecho andaba sobre sobre aquel lado de allá pues ahorita aquí estamos miren miren este lugar que bonito es lo pueden ver allá de aquel lado está la la otra islita que yo les dije pero que no puedo no sé cómo está hacia allá adelante la verdad está muy muy bonito el día está corriendo mucho aire miren cómo tenemos el día nublado y está corriendo mucho aire pero fresquecito de hecho ando con suéter ando con suéter y así es que ahorita a la orilla del río pues hay mucha gente que está más que nada viene a pescar hay mucha pues vea la regadita pero hay un poco de gente que está pescando sobre aquel lado también así es que miren que bonito lugar es acuérdense que de eso trata mi canal de mostrar un poco de bosques parques todo lo que sea de naturaleza amigos pues voy a tratar de subírselos mostrarles a estos lugares que tenemos aquí en Grinois que hay no sé pero me va a gustar hacerles un video sobre aquel lado donde está aquella isla de allá mera enfrente donde se parten dos del río y subírselos después pero no sé si se pueda pasar ahí porque no sé si hay puente allá digo no no he rastreadado bien este lugar pero voy a ver este a ver si lo si lo hago allá de hecho ahí vienen los chamaquillos que andaban espero les agradezco amigos voy a esperar a que voy a esperar a que pasara pero pues ya yo creo que ya voy a miren la la cantidad de raíces que hay aquí toda esta cantidad de raíces como pueden ver es lo que yo no entiendo por qué en un video anterior había mostrado también del último bosque que yo fui a explorar que también encontré este tipo de árboles este tipo de árbol de que vienen y le quitan para que se vaya pudriendo y se caiga el árbol pero yo no entiendo por qué con qué fin lo hagan amigos con qué fin hagan esto de tumbar este tipo de árboles como pueden ver este tiene una raíz bien impresionante la verdad como se como se extiende todo esto miren hasta parecen como tentáculos como si fuera una miren allá el muchacho va pasando comiendo miren 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 si da un poco de miedito pasar por el ese como les decía amigos miren esto todas estas raíces que tienen los árboles amigos es impresionante como toda la parte como como toda esta raíz es lo que conforma un árbol o sea como es bien importante para los árboles tantísima raíz miren como se extiende como se ha extendido este por ejemplo ya se cayó y es un árbol prácticamente muerto ya casi totalmente seco completamente pero miren como es impresionante como los árboles que parecen pulpos con tentáculos verdad en la parte de abajo y miren este por ejemplo este árbol ya está bien seco de hecho ya se cayó este es el tronco ya le quedaron sus raíces pero el que si me sorprendió un poco más fue este porque miren cuántas raíces cuántas raíces hecho es todo este es un árbol bien curioso miren miren todas las raíces que tienen como está ya mucha raíz está seca pero pues todavía se alimenta o sea todavía alcanza a tomar agua que lo mantiene un poco todavía vivo que será un 50% entre vivo y un 50% entre muertos es que como dicen una pata ya en la tumba prácticamente porque pues el arbolito ya está casi seco de hecho la punta ya está seca la punta está seca y este pero todavía tiene hojas verdes así es que pues ya este así es voy a regresar después no olviden suscribirse a mi canal amigos y ahora sí así que pues apóyenme con sus suscripciones total si no les gusta pues ni modo también verdad pues se vale es que esto así es no a toda la gente le va a gustar este tipo de de videos no a toda la gente le va a gustar así es que va a haber gente que sí le va a gustar y va a haber gente que no le va a gustar pero yo espero y pronto lleguemos a más suscriptores y pues no se olviden suscribirse no se olviden este subir un comentario si les gustan o no también comenten cualquier cosa que quieran escribir pues escríbanle en un comentario y como quieran pues se vale pues el canal está abierto al público así es que pues ahí estamos estamos y como ven ay canillo ya no me acuerdo la verdad por donde me brinqué si 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 por acá por acá así es que y bueno amigos quería ir del otro lado pero ya yo creo que pues ya no ya ya más o menos me enseñé espero les agrade esta filmación y recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video en el siguiente recorrido en el siguiente exploración y no se olviden suscribirse chao no se olviden ya lo voy a apagar, le voy a poner el tripié para pararlo ponerle un poco el tripié para poderlo parar, ya voy de regreso amigos, pero no lo quise cortar todavía, ahora voy a poner el tripié para poderme subir ya estamos, me voy de regreso pues bueno amigos el muchacho todavía viene hasta allá, como pueden ver ya pasé aquí, ya me voy ya vamos de regreso, recuerden suscribirse nos vemos en el siguiente recorrido, siguiente secundación nos vemos cuando está vista, ahora sí, chao tenemos un aperto Gracias por ver el video.